...una de plata, y nací con arma de pirata. Y él ha sido rumbero y carocho, tomador de venas, y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, un rinconcito donde han subido las olas del mar. Veracruz, un pedacito de patria que sabes reír y cantar. Veracruz, son tus noches de ilumio de estrellas, Madre y mujer, Veracruz, vibran mi ser, algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. ... 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